¡Sin te cuidar! ¡Ustedes bailamos! ¡Sanayos, eh! ¡Solvamos! 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 ¡Solvamos, salve! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Eres asusta dores? ¿Qué haces? ¡Sus hamar choc choc ir jaja! ¡Apne matanás trajes! ¡Apne gara bera moda noche se jaja tamasak kurtasen! Being mean... No me deja, desde el corazón. ¿Ya ha sido? ¿No te dañe? No te dañe. No te dañe. ¿Qué te dañe? Oh! ¿Por favor de que aquí? Ju a lo que nos ambas. ¿SeStan por si se presentan en esta noche? Sí. ¡A mí no se os acuerdan de la mierda de corto parvena! Gracias por ver el video.